Nosotros, la única razón por la cual nos separamos en algún momento fue por... Evidentemente, destructo, eh... Y más que bueno. A lo mejor fue un error, que pagué muy caro. Es la única vez que voy a hablar de ese tema. Parece que ahora sí, ya se supo. Gabriel Soto e Irina Baeva sí están separados. Esta es la prueba que han presentado distintos medios de comunicación. Luego de varios días, semanas y meses de rumores y especulaciones, todo parece indicar que efectivamente la historia de amor entre Gabriel Soto e Irina Baeva sí llegó a su final. Hace algunos días, Irina negaba rotundamente que Gabriel y ella habían terminado su relación sentimental. Y es que frente a medios de comunicación, ella comentó. Estamos en una etapa como pareja que si alguien quiere creer que estamos bien y no nos quiere creer que estamos contentos y que estamos felices, eso está muy bien. Y si no lo quiere creer y piensa totalmente otra cosa, también está en su derecho. Y es que a la redacción de Venga la Alegría, se comunicó una fuente que aseguró conocer la verdadera historia del romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Esta fuente confirmó que ellos terminaron hace cuatro meses, a raíz de que Gabriel Soto comenzó a perder la confianza en la artista, ya que supuestamente descubrió conversaciones de ella con su expareja, Emanuel Palomares, además de conversaciones con el actor que conoció en Nueva York, Britt George. Estas acciones llevaron a Gabriel Soto a tomar una decisión que tiempo atrás parece que venía pensando. Debido a que él llegó a sentir que la empatía, los temas de conversación con la pareja, la superficialidad y el poco interés que ella tenía con sus hijas, lo estaban llevando a vivir una crisis de pareja antes de la boda. Gabriel Soto desde hace varias semanas parece que decidió ya no estar cerca de Irina, por lo cual dicen que incluso dejaron de vivir juntos en el departamento que fue su hogar y que se encuentra en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México, mismo que Gabriel Soto decidió dejárselo a Irina Baeva, porque dicen que la relación comenzó a ser lenta, ya que varias fuentes aseguran que el actor fue agredido en varias ocasiones por la actriz, cuando éste le dijo que ya no quería estar a su lado. Según esta fuente cercana, será en cuestión de días en que Gabriel Soto anuncia su separación con Irina Baeva a través de un comunicado de prensa, el cual ya se encuentran redactando, y si hasta el momento no lo han hecho, es por contratos que ambos tienen con una supuesta marca de zapatos, donde ellos se rentaron como pareja. Al mismo tiempo, un acuerdo que firmó el actor con una televisora en la cual actualmente trabaja, donde ellos firmaron como pareja. Sin embargo, se sabe que Gabriel Soto se ha permitido conocer a más personas, ya que muchas personas dicen que entre ellas está Sara Corrales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.